Joaquín Naranjo, placer tenerte Joaquín, ¿cómo andas? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia, bien, contento, ¿no? Me gané acá en San Juan, así bien. Dos carreras del fin de semana en San Juan, dos primeros puestos, era el objetivo, ¿no? Para aprenderse. Sí, sí, a ver, un poco, el día jueves, sabíamos que no iba a ser fácil, por un tema que, bueno, la categoría hoy en día está teniendo un muy buen nivel, entonces, bueno, los pilotos, obviamente, ¿no? Como todos, todos quieren ir para adelante, todos quieren ganar, pero bueno, se nos dio una muy buena clasificación, largamos el segundo el sábado, el domingo largamos primero, y bueno, por cierto, pudimos tener dos victorias acá en San Juan, que es muy lindo. Contanos un poco de la Copa Bar, por allí, para el que, dentro del automovilismo, tal vez, en el que es tuerca, sabe de qué estamos hablando, pero por ahí hay otros que no tienen mucha idea de qué se trata la Copa Bar. Contanos un poco cómo es la competencia y qué trata esta categoría. Ah, bueno, a ver, principalmente la categoría sería un poco el salto de cuando venís del karting a subirte a un auto, más que nada, una muy buena escuela para un auto de turismo, que sería, por ejemplo, el Claseo, el Trimón Nacional o cosas así. Bueno, el año pasado quedamos campeones en esta misma categoría, y bueno, este año teníamos otros proyectos, los cuales, bueno, fueron dificultando por un tema de la parte económica, hoy en día está muy difícil esa parte, pero bueno, seguimos trabajando para proyectar bien el año que viene. El salto sería el turismo nacional, de hecho, van de la mano, ¿no? A todos lados van junto al turismo nacional. Sigamos juntos con ellos, y bueno, acompañé mucho también, bueno, el año pasado a los chicos leanes y tal, entonces, bueno, sería un poco una idea para el año que viene de subirnos a un Clase 2, y si no, bueno, también tenemos varios proyectos que también sería la Tese Pickup Pista, es más, me han llegado un par de mensajes para ver de probar o algo, pero bueno. ¿Este finde tal vez por ahí? Sí, sí, es, bueno, justo se libró una camioneta y me mandaron un mensaje a ver si estaba para correr, pero bueno, este, la verdad que no tengo nada para confirmarlo, así que bueno, vamos a trabajar y ver si ya el año que viene lo podemos cumplir. Maquín, te voy a hacer una pregunta indiscreta, pero sos joven. ¿Cuántos años tenés? 17. 17. ¿Desde qué edad empezaste ya te subiste a un triciclo? Y creo que ya los tres años tenía un triciclo, pero hay más, hay videos que por dentro de mi viejo, cosas así que iba a fondo por dentro de mi casa, y a los cuatro ya me empecé a subir a un karting. ¿A los cuatro ya en karting? A los cuatro, a los cuatro, al principio me había miedo que prender el motor, mi viejo me tiraba con un quatri, y después bueno, si lo aprendimos, estoy a los cinco, tuve mi primera carrera acá en San Juan. ¿A los cinco? A los cinco años, sí, sí. Qué locura, ¿y fue tu papá? Sí, a ver. ¿Tu Ercal que vino, dijo? Un poco, bueno, fuimos mucho, nosotros llegamos mucho al Sonda, a ver el Top Race, Super TC 2000, esas categorías que la verdad que disfrutamos mucho, y bueno, ahí empezamos a meternos un poco en todo esto, teníamos un karting en mi casa que lo teníamos muy tirado, eran mis hermanos en un principio, lo fuimos armando, corrimos a la primera casa en San Juan, quedó segundo, y ahí nos empezamos a meter un poquito en esto. ¿Qué tal? Eso te voy a decir, ¿cuándo dijiste no? Pará, yo quiero hacer esto seriamente, porque obviamente de chico lo veías como un juego, ¿no? Pero ¿cuándo fue que dijiste? El hobby ya pasa. Claro, que decís no, para no tengo que pensar en prepararme bien, en qué forma, obvio. Más que nada al principio, ¿no? Como decís, esto era un juego, un hobby, era esto. Y cuando empezamos a ver, quedamos campeón San Juanino, después fuimos a La Rioja, empezamos a viajar bastante, lo empezamos a tomar con más seriedad. Quedó subcampeón rojano, campeón cordobés, después viajó a Buenos Aires, estuve cuatro años, y después bueno, estuve en un mundial en Europa, en karting. Entonces bueno, con poco yo creo que a medida que vas subiendo la experiencia, obviamente lo vas tomando con más serio, ¿no? ¿Y los amigos lo entienden? Porque obviamente hay fines de semana que van a decir, no, yo me tengo que ir, tengo que entrenar, tengo que... ¿Los amigos todavía lo entienden? Sí, sí, a ver, tengo amigos que son del ambiente, o sea, como del karting, que más muchas veces vamos al kartóromo juntos a andar y tal, entonces bueno, lo entienden muy bien y me siguen mucho, la verdad que tengo un apoyo muy grande de mis amigos en eso, así que bueno, por suerte lo entienden bastante bien, no tengo problema por ese lado. ¿Día a día, Joaquín, cómo es? Porque recién como hablábamos, che, pidió permiso en la escuela para poder venir, pero tenés una rutina donde tenés escuela, entrenamiento, viajes, ¿cómo es el día a día? Ah, bueno, a ver, eso por suerte se habla mucho con la escuela, digamos el tema de los permisos y todo, a ver, hacer algo por ahí a nivel nacional, algún evento importante, lo entienden bastante bien, por suerte, no tengo problemas mucho por ese lado, pero como decís, en la escuela, en el gimnasio, entrenar en karting. Claro, faltar puede faltar, ahora después hay que ir a probar, o sea, porque sentir después tenés que sentir todo, eso sí, y bueno, mantenerse al día con las tareas, cuando nos falta tienen que pedir las cosas, es como que tenemos que esforzar un poquito más que el resto, pero bueno, nada, eso lo venimos haciendo hace mucho, así que bueno. ¿Te da que por ejemplo estás por competir en Buenos Aires y estás con el teléfono, che, pasame la tarea de hoy, así o no es tan así? La que más hace eso es mi vieja, mi vieja me dice, mirá, las tareas y todo esto, yo. Es la que está arriba. Sí, estoy fin de semana de carrera, después lo vemos cuando vuelva, le digo. En el viaje de vuelta. Después lo vemos, sí, el lunes después lo veo. En el colectivo, en el regreso en el auto, en la falda vas copiando algo, claro. Sí, sí, pero bueno, nada, a ver, yo por ahí pido muchas tareas y todo, generalmente los jueves, viernes, pero bueno, después el fin de sí me enfoco mucho en lo que es el auto, eso sí, ya es para vueltas y sé que tengo una buena tarea para hacer de vuelta. Decíamos eso, en la mañana, día normal, hoy. ¿Cómo un día normal? Claro. ¿Te levantás a la escuela hoy? Sí, a la escuela, salgo a las 2 y 40, y bueno, hoy martes tendría que ir al gimnasio, nada, que voy de 5 a 6, o si no, por ahí también a veces salgo andar en bici y cosas así, pero bueno, es tranqui el día, pero bueno, siempre trato de mantenerlo, digamos. Pará, pero escuché, él tendría, ¿cómo que tendría? Vámonos, aquí, sí, voy, voy, voy. Besito para el gimnasio, no, no, voy. Con el profe. Sí, sí, pero voy, no, me tienen cortito, eso te voy a decir, claro, no puedes darte un día así, no, ché, ¿sabés qué? Hoy tengo fiaca, ¿tienes esa posibilidad o no? Es difícil, por ahí quizás, ahora en este tiempo, un poquito sí, pero cuando estás una semana antes de la carrera, no, no es posible, porque bueno, tenés que tener un entrenamiento físico y mental que para estar bien preparado para el fin, entonces eso sí, le meto mucho con eso. Estudiando pistas y demás, ¿hay simulador para esto? Sí. ¿O trabajas en algo parecido? ¿Cómo se trabaja? A ver, le metemos mucho al simu, como te digo, semanitas antes de la carrera, por un tema de que hoy en día, probar en un circuito, probar con el auto es muy costoso, entonces bueno, lo más que sí es que tener un simulador. Porque ya se encuentra junto a nosotros, Miguel Moreno, quien es el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Compramos los tiempos.